Antes de comenzar con el vídeo, recordad que tenéis un enlace en la descripción que os llevará a Instant Gaming, donde encontraréis los mejores juegos al mejor precio posible, junto con PlayStation Plus y Xbox Live. Así que si estáis pensando en comprar o reservar algún juego, esta es vuestra página. Dicho esto, pasaos por el enlace en la descripción y ahora sí que sí, dentro vídeo. ¡Muy buenas a todos! Soy Sergio49 de Light Squad y estamos aquí en Battlefront 2. En el día de hoy vamos a ver tres nuevos mods, de los cuales los dos primeros se trata de un toque de color al juego y el tercero es una nueva textura para la cañonera de la república y el caza de la república. Así que dicho esto, ¡comencemos! Y el primero de ellos se trata básicamente de cambiar lo que tenemos aquí arriba a la derecha, que es tanto el dinero del juego, que es el que podemos conseguir en cada partida, y por otro lado los cristales que podemos conseguir pagando de verdad. Y que como veis ahora se diferencian, ya que el dinero del juego es de color dorado, que es casi el mismo color que tenemos en la fuente de letra del juego original, y los cristales que los tenemos de color morado. Y por ejemplo, si nos vamos a las cajas y le damos a obtener más cristales, aquí lo veremos exactamente. Y este pequeño mod, la verdad es que es una chorrada entre comillas, pero se me hace visualmente más cómodo que por ejemplo la textura que teníamos antes, que era básicamente todo blanco, y que en resumen queda mucho más bonito a la hora de ver el juego. Y que por otro lado, si vamos a comprar cualquier cosa, lo veréis que lo tenemos aquí a la derecha también, ya que este mod lo que hace es cambiar estos dos símbolos en todo el juego, pero también cambia otro símbolo a color verde, que son las partes de crafteo que lo tendréis en pantalla ahora mismo. Así que dicho esto, ¡vamos con el siguiente mod! Y si en el primer mod hemos visto cómo cambiar la moneda del juego, en este segundo mod vamos a ver las habilidades de los héroes, que en este caso las tendremos si son malos, de color rojo, y si son buenos, de color azul, como vamos a ver ahora. Así que vamos a ver un ejemplo, le vamos a dar a Darth Vader, y le vamos a dar a personalizar, y la veréis justamente aquí. Y que como veis, normalmente las habilidades del juego son todas de color blanca, y este mod lo que hace es poner a los malos de color rojo y a los buenos de color azul. Tanto estas habilidades que tenemos aquí, que le podemos dar a detalles de habilidad para verlas exactamente de este color, y que la verdad es que quedan bastante bien, y también las tenemos aquí en las cartas. Que como veis, las tenemos en los símbolos pequeños, y también a la derecha el símbolo justo debajo. Y que como veis queda bastante bien para poder diferenciarlos. Pero también cambia los colores tanto en el menú, como en cualquier partida. Así que a partir de ahora veréis las habilidades de los héroes del color azul o del color rojo. Y dicho esto, vamos a ver por ejemplo a Luke, y como veis tenemos las habilidades del color azul. Tanto estas de aquí, que lo voy a dar a detalles, y que como veis la calidad es bastante buena, ya que simplemente cambia el color de las habilidades. Y por otra parte vamos a verlas aquí en las cartas, tanto el símbolo pequeño como veis aquí, tanto en la carta ampliada que lo tenemos abajo a la derecha. Y dicho esto, si queréis tener estos dos mods, que la verdad es que son bastante simples, tanto el del dinero como el de las habilidades de los héroes, pues ya sabéis que los tenéis aquí abajo en la descripción. Y simplemente tenéis que tener el programa, el Frosty Mod Manager, que es el que vimos en el primer capítulo, y funciona exactamente igual que los Fallout. Y por último, vamos a ver las nuevas texturas para la cañonera de la república, y también para los cazas ARC. Y que se trata de la textura de la compañía Munilis, que se trata de ese equipo de clones que salió en la serie animada de la guerras clon. Y os dejaré también unos cuantos clips, para que podáis ver exactamente esa textura. Ya que lo bueno que tiene este juego, es que a la hora de cambiar texturas, ya sean de los soldados o de las naves, también se cambian en las cinemáticas que tiene cada partida. Así que dicho esto, como estáis viendo ahora mismo, es la nueva textura para la cañonera. Y la verdad es que es una pasada, ya que esta cañonera en concreto, es una de las más famosas en la guerra clon. Sobre todo por estos colores azules, y por la boca que tiene aquí. Y la verdad es que queda bastante chula, sobre todo en las cinemáticas. Y por otro lado tenemos los cazas ARC, que son estos cazas de la república, que tienen dos pilotos aquí, y un artillero detrás. Y que son famosos por las películas de Star Wars, ya que se ven en todas las escenas de batallas espaciales. Y que la verdad es que me gustan bastante. Así que este mod cambia estas dos naves. Tanto esta de aquí, que la podremos llevar en batallas espaciales, como la cañonera, que la podremos ver en cualquier cinemática, o cualquier partida, donde juguemos con o contra la república. Y dicho esto, os dejaré unas cuantas cinemáticas, como ya he dicho anteriormente. Y la verdad es que estos tres mods que os he enseñado hoy, son bastante sencillitos, y que puede tenerlo cualquier persona que juegue a este juego. Así que dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un me gusta y suscribiros para mucho más. Y nos vemos en la próxima. Chao. Just like the simulation.